Desde que te fuiste No he podido arrancarte de mi herida No sabemos nuestros sueños por ti Hoy yo no quiero recordar Cuando me dijiste adiós Sin ninguna explicación Hoy quiero darte mi amor Dedicarte esta canción Regalarte mi corazón A ti mi amor Si no fuera por ti ¿Cómo sería quien soy ahora mismo? Dice tú la que me enseñó El día del significado del amor Así yo no quiero recordar Aquel día mi amor Que te fuiste sin ninguna explicación Te dejaste sol y vacío Y se cayó en el tono de la misma Acaso se me hace más grande Cuanto se me hace inmenso No puedo salir de la oscuridad Solo porque Tú eres la vida de mi vida Tú eres la vida de mi corazón Mi corazón eres tú mi amor Por eso te dedico a esta canción Por eso te dedico a esta canción Eres la luz de mi vida Eres la vida de mi corazón Por eso eres tú mi amor Por eso te dedico a esta canción Mi amor regreso Porque te asustes princesa Desde que te marché La tormenta no cesa No se acaba Mi vida se derrumbaba Mi corazón se desplomaba Mientras vi que te marchaba Y decidiste alejar Sin explicarme Es porque tu partida Me deja grande la herida Siempre voy a amarte No voy a olvidarte Me dolió tu partida Por eso corría quitar Mi amor no me dejes solo aquí Mi amor no me dejes pensando en ti Mi amor no me dejes llorando por ti Me sentí sabe bien que puedo no morir Y ahora te tengo ahora junto a mí ¿Qué será de mi vida pensando en ti? Te recuerdo para poder vivir Te recuerdo para amarte a mí Hoy yo no quiero recordar Cuando me distingue a Dios Sin ninguna explicación Hoy quiero darte mi amor Dedicarte esta canción Regalarte mi corazón A ti mi amor Esto va a haber llegado por aquí Porque ahora yo tengo presente Alecina Valreidy De Alecina Valreidy De Alecina Valreidy De la canción